Una romanticona para que se pongan ahí en el dorado Mírame, mírame solo a los ojos cuando yo te haga el amor Quiero que con tu mirada me esté hablando el corazón Pidiendo más amor Quítame, quítame todas las fuerzas de la cama por favor Que se queme a fuego lento mientras me vuelvo a perder En tu cuerpo una y otra vez Me llegó el amor Desde que me besaste no podré escapar Seré tuyo que tanto por la guerra Dorme para el borracho sin comer Me llegó el amor Mis besos son mi dolor y mi necesidad Me adicta, nena, ahora voy a continuar Alguien de tus labios nacidas Me llegó el amor Me llegó el amor A ver compadres, véngase para acá con los discos Me llegó el amor Desde que me besaste no puedo escapar Seré tuyo que tanto por la guerra Será tuyo que tanto por la guerra Será tuyo que tanto por la guerra Y otra vez Me quedaste no puedo escapar Será tu maquetero, tu forma de amar Yo me traigo rechocito, me llevo el amor Tus casos son mi droga y mi necesidad Me adicta, no me amora, voy a continuar Mordiendo tus labios más y más Me llevo el amor Me llevo el amor Me llevo el amor